La muerte de la joven de 14 años, alcanzada por una bala perdida en una tienda de Burlington el pasado día 23 de diciembre, fue declarada homicidio. Valentina Orellana Peralta estaba probándose ropa cuando un agente no identificado disparó contra un sospechoso de asalto que estaba cerca, atacando a una mujer. Valentina llegó a Estados Unidos desde Chile con su madre, Soledad, hace apenas seis meses para visitar a una hermana mayor que trabajaba en un restaurante. Era una joven tímida y estaba aprendiendo inglés. El día de la tragedia murió en los brazos de su mamá. Vamos a California para saber más detalles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, nos encontramos aquí en el Cuartel General de la Policía de Los Ángeles. Se está llevando a cabo en este momento la conferencia de prensa. Están aquí presentes los padres de la jovencita Valentina Orellana, de 14 años de edad, que le hemos estado informando. Perdió la vida un día antes de Navidad en una tienda departamental en North Hollywood. Hemos visto a dos padres completamente destrozados. Ambos hablaron. La mamá dice que Valentina es el amor de su vida y también menciona cómo es que escucharon los balazos y cómo se refugiaron en el cuarto de cambio de ropa. La bala penetró en el pecho de Valentina. Su mamá acaba de decir, la señora Soledad, que murió en sus brazos. Por otra parte, también escuchamos al papá de Valentina, al señor Juan. Él hablaba y dice que su hija tenía muchos sueños y uno de ellos era precisamente ser ciudadana americana. Le dijo a su padre que este país era el país más seguro del mundo. Valentina quería estudiar robótica y se había comprado por internet una patineta. El padre mostró la patineta y mencionó que llegó un día después de que la niña había perdido la vida. El grupo de abogados es un grupo bastante grande de abogados. Ha mencionado que están comenzando a hacer lo que será posiblemente un reclamo. No han dado detalles todavía, pero sí, nosotros continuaremos pendientes sobre esto. Sabemos también que la Organización de Derechos de California está aquí presente, LULAC, y que ellos también presentarán un reclamo y pedirán unirse, reunirse pronto con el alcalde de la ciudad de Los Ángeles, así como también con el jefe de la policía de Los Ángeles. Eso es lo que está pasando. Soy Socorro Cruz, vuelvo al estudio.